Bienvenidos a este vídeo nuevo. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a practicar un poco las ocho notas que hemos aprendido tocando varios temas. Os voy a proponer unos temas que podéis montar vosotros solitos con la partitura. Y a continuación, tema número uno. Y ahora vamos a ver cómo se toca la mano derecha de la doncella del bosque. Pues allí el pulgar tiene el acompañamiento. Tenemos que colocar el primer dedo en el do, segunda cuerda, primer traste. Bien, y luego el pulgar hace el acompañamiento. Entonces tocamos índice, pulgar, índice, pulgar, índice en la segunda cuerda, pulgar en la tercera. Entonces la melodía lo hace el índice y el dedo medio. Y el pulgar hace el acompañamiento. A continuación colocamos el tercer dedo en el tercer traste de la segunda cuerda y hace re. Entonces hacemos do, sol, re, sol. Y tenemos el primer compás. Bien, ahora vamos a ver el segundo compás. Tocamos el dedo medio en la primera cuerda. Mi, sol. Bien, y ahora volvemos al do. Do de mi, sol, do, sol. Entonces en resumen los dos primeros compases de la doncella del bosque son así. Do, sol, re, sol, mi, sol, do, sol. Ahora voy a tocar la doncella del bosque entero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una cuerda como acompañamiento. Y vamos a hacer uso de la nota la en la tercera cuerda segundo traste. El duende y la piedra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. También se puede tocar el acompañamiento como tres veces el mi. Eso se tocaría con el anular medio índice. Un, dos, tres, cuatro. Y queda bonito. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias por ver el video.